Jajajaja Me están matando Y tus atraides Son como funiales Que me están Lavando Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Y me quiero sin dinero Un día tras día Un huevo con nuestro amor Después tú te está acabando Y si te digo aquí Y si te digo así Y si te digo así Y yo no sé qué hacer No sé por qué razón Tú no me quieres Te digo que tú Con estos besos me sacas vueltas No te limites niñas cuánto me duele Y quererte canto Y muchas no me quieren ¡Sprichoooo! ¡chilins! ¡Sí buffón! ¡Sí buffón! ¡Sí buffón! Usted es precioso ¿ Moyes precioso Per corazón? Es amos amado ¡Ayto! Y agradezco mis luces aires son como funales que me estás llamando yo no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, logra tu amor y que me quieras y vuelvo día tras día tu cuerpo con un sabor con tu depresión está acabando ¿Por qué te digo a mi hija que te cuelga? si te vives y me mueres y me mueres yo no sé qué hacer, tú me quieres quedar, no sé por qué razón tú no me quieres ya te digo que te amo y ya no te tengo mucho beso si me sacas cuenta no me imagino cuánto me duele, quererte tanto que mucha no me quiere y tú te vives y me mueres y me mueres y me mueres, ya no me quiero y ya no te tengo mucho beso si te vives y me mueres y me mueres y me mueres, La panza de Alacantro